¿Cómo se pronunciaría? Kruplikov. Ah, bueno. Kruplikov. Nosotros teníamos el debate hace un ratito de si ya la pifiamos. ¿Cuántas consonantes, no? ¿Cuántas consonantes y si la pifiamos ya con la entrevista pronunciando mal el apellido? Pero bueno, la... La pasamos bien. La primera vez la pasamos bien. La pasamos bien. Amor a Mar es una película con un elenco muy conocido. Sí. Muy conocido. Lo que me llamó a mí la atención, no sé si vos tendrás la misma apreciación, que no tuvo tanta publicidad como el elenco conocido que tiene. No sé si vos pensás lo mismo, si es una apreciación. No es una pregunta, en realidad. Hola, hola. Nos escucha un poquito abajo. Puedo tratar de hacer un esfuerzo para la señora. Entiendo que me preguntaron si no tuvo tanta promoción como el elenco, digamos. Claro, como el elenco conocido. Porque el elenco es... Es muy televisivo el elenco. Muy televisivo. Exacto. Sí, bueno. Es que efectivamente, digamos, la película no es una película que tenga un lanzamiento raro, pero es una película de un costo reducido y los lanzamientos están ligados específicamente a cuánta plata tenga para promocionar la película. Hay otra variable. Ajá. Bueno, pues que nosotros tampoco pensábamos cuando empezamos, digamos, a poder convocar a este nivel de actores, porque era una producción muy chica la que teníamos y las posibilidades eran muy acortadas. ¿Y cómo se te ocurrió...? Perdón. Sí, no, no sé. Perdón. Sí, Ezequiel, podés continuar. No, decía que nosotros también nos sorprendió que hayamos podido tener ese nivel de convocatoria con estos actores tan conocidos, tan populares y conocidos, que trabajan realmente en la tele y que obviamente hicieron crecer muchísimo la película. Estamos exponiendo mucho esfuerzo en promocionar la película dentro de los medios que tenemos y de nuestras posibilidades. Entonces, no, nos preocupamos mucho en la película, en el resultado de la película y en también lo que se va a dar, lo que ocurre habitualmente en una película pasada la primera o segunda semana, ¿no? Que la gente la venta y la va a recomendar, porque en definitiva es la publicidad más importante, la publicidad desinteresada, digamos. Claro. Andando, después me quedó de risa, la pensé bárbaro, bueno, de eso se trata en la película. ¿Y cómo se te ocurrió esto de...? O sea, ¿cómo montaste este crucero, especie de crucero que hay en la película? Que es, cuento un poco, digamos, lo que estuvimos viendo, que es un tipo que tiene que hacer una novela, al parecer que tiene un representante que lo aprieta y está deprimido porque parece que se peleó con la novela y se va a un crucero a escribir una novela media triste, ¿no? Al parecer, digamos. O sea, no me eligen realidad. Eso es algo que a mí me gusta mucho en las historias, ¿no? Los personajes no tienen la posibilidad de elegir, se ven forzados a algo. Claro. Y eso es lo que vuelven atrás también con fuerza. El personaje que interpreta Luciano Castro, un escritor que, como bien decías, está sumergido en una depresión, no tiene, ha perdido la inspiración y su agente literario, que es el que tiene las historias, no es un día de alguna manera subirse a un crucero porque sabe que de ahí no se puede escapar y porque ahí hay 3.000 historias, hay extranjeros que están viajando. Le dice, elegí una y escribí algo. Tiene una fecha con un contrato para entregar una novela y es en pocos días. Entonces lo obliga. Y tomando un poco la primera pregunta que me hacía, ¿cómo surgió? ¿Cómo se me ocurre hacer el película? Bueno, en realidad, lo que construye un crucero es un esfuerzo muy atractivo, no solo visualmente, sino porque son ciudades, ¿no? Estamos hablando de cruceros en este caso, que es el MSC Música, donde estamos, cruceros de 3 cuadras largos por 15 pisos de alto. Hay todo, hay restaurantes, piscinas, bueno, la verdad es un mundo. Entonces, damos un universo muy, muy atractivo para hacer una película y yo lo descubrí cuando producía una serie de televisión que hice hace 3 años y tuve la oportunidad y entré alucinante por hacer una película. Bueno, quedé ahí y se hace así. Bueno, desarrollando un guión, armándolo y después tuvimos más de dos cosas para poder hacerlo, ¿no? Ezequiel, te hago una pregunta. ¿Alguno de los actores principales, Luciano Castro o el Puma Goiti, tuvieron que ver con la producción de la película, con la historia? ¿Tenía entendido algo así? ¿Había leído algo en el diario? Pero no sé si esto es así, digamos. Bueno, directamente con la producción, cuando nosotros teníamos ya la película armada, armada, digo, una película implica, primero, conseguir la plata para hacerla. Y eso es un trabajo fácil, así que primero lo que hacer es, una vez que estaban todos los elementos para hacerla y salimos a buscar el elenco y ellos ingresan a la película ahí. Estaban los dos, casualmente, haciendo el teatro en Mar del Plata en plena temporada. Teníamos un poquito de tiempo para elegir el elenco, nos quedaban dos al barco. Y voy a encontrar también actores que estuvieran después de dar un mes de su trabajo, porque era como si uno aparece una película acá y entonces está y... Se escucha entrecortado. Pierdo un toque. ¿Estás como medio gangoso? ¿Lo estás comiendo? No, no, estoy acá a ver una fiesta y la fiesta... Ah, estás de fiesta. Estás de fiesta. Mirá que lindo, un jueves de fiesta. Claro, el estreno, el estreno se festeja. Ahí me escucha mejor. Sí, un poco mejor. Estás como medio tartamudo, pero igual te seguimos. Claqueteando. Yo soy haciendo tartamudo. No, no, no. No es por dos, es... Bueno, entonces tenés un alto grado de tartamudo. Una pregunta que siempre hacemos así como para ir cerrando la nota es cuál es la pregunta más... ¿Puedo decirlo con insulto? ¿Me autoriza el resto? La pregunta más pelotuda que te hicieron sobre la película. La película. No entendí bien la... O sea, ¿cuál es la pregunta más... Más pelotuda que te hicieron sobre la película, sobre qué se trata la película, o cómo se te ocurrió, porque siempre preguntamos si hacemos la peor pregunta. Así que... No, no me la hicieron ustedes. La más pelotuda no me la hicieron ustedes, fíjense tranquilos. Bien. Bueno. Estoy tratando de recordar a ver de las notas y demás. ¿Te preguntaron si a Luciano Castro la barba era de verdad o se la tuvieron que pegar? Eso no. No, tan pelotuda no me preguntan. Estoy tratando de pensar, además. La verdad que no... Siempre la... No se me ocurre. Los directores suelen... Sí, sí, sí. Hay una... Quisimos tan pelotuda como una gente. Para alguien que asesina y que sabe lo que es una película, resulta un poco extraño que alguien pueda pensar, por ejemplo, que nosotros nos adueñamos del barco, digamos, para hacer la película. Porque el barco estaba... Que tomamos un barco para hacer la película. ¿No? Como si uno, no sé, tiene que ponerse en un hotel... Y aquí en el hotel. Con... Vale, le puedo hacer. Eh... La verdad que el barco es... Es... Es una estructura gigante, es como un avión, digamos, ¿no? Los barcos no pueden estar parados. Claro. En un aeropuerto cargan combustible, se le hace la revisión y salen. Es lo mismo. Nosotros vivimos en un barco repleto de pasajeros que tenía la misma dinámica como si no estuviésemos en donde la película. Bueno, eso capaz contribuyó un poco... A la magia. A la magia. No tenían que andar contratando extra. Bueno, era la parte de las dificultades, pero por otro lado las ventajas. Nosotros queríamos nutrirnos de la vida en barco. En la película, la película es un viaje en barco. Ajá. Y lo más repetido, de alguna manera, que tiene su universo era poder retratarlo y meterlo en la pantalla, ¿no? Que los personajes viví en medio de todo eso. El personaje, Luciano, que es un escritor muy deprimido, va al peor lugar que lo podría mandar, ¿no? Un lugar que es todo fiesta, todo diversión. Y eso había que ponerlo en la película. Entonces los actores, Luciano Castro se deprime, entonces. No es una persona que siempre está feliz. Luciano Castro se deprime. No está siempre feliz. Bueno, no lo sé él como persona, digamos. El personaje que tenía que ser hacía a un tipo deprimido. Bueno, acá acá quería hacerte la pregunta más boluda. Claro. Te la hizo, creo. Por eso. Él siempre se va con eso, ¿no? Bien. Bueno, Ezequiel, te mandamos un saludo. Muchas gracias. ¿Con cuántas copias y cuántas copias sale la película? Estamos saliendo con 28 copias. Bien. Tanto en Buenos Aires como en Rosario. Bien, ok. La gente seguirá extendiéndose por tal pie. Bueno, y que la gente vaya este primer fin de semana, ¿no? Que es lo más importante para... Bueno, que la gente acompañe. Sobre todo, digo, no, no. Digo, me digo más sencillo, obviamente, que hicimos una película y el ciclo se termina cuando la gente le vea. Sí. Sobre todo las cosas porque la va a pasar muy bien, porque es una forma de levantar sus vacaciones de alguna manera. La película son unas vacaciones. Ajá. Que la va a pasar muy bien, es muy divertida y... Bueno, veanla. Y otra cosa. Después coméntala. Vean este viaje. La película es un viaje en barco, dijo el director, así que ese sería el título. Un viaje. Y bueno, le mandamos un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias, Ezequiel. A Ezequiel. Y mucha suerte con la peli, Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros nos están... Edgardo, mirá cómo está. Está con el cuchillo por cruzar adentro del estudio, que le quiere mandar un corte ya. Y bueno, mandemos... Así que vamos al corte y cuando venimos hablamos de películas sobre fiestas. Así que contanos con qué película te enfiestaste, cuándo te enfiestaron, si filmaste algún video despistándote o... Y si te peinaste una raya. Ale daños.